Aquí el presidente de la Cámara de Diputados, el compañero Radame Camacho, al igual que el compañero diputado José Cabrera. Aquí él se conoce como Ramón Cabrera, pero en el partido lo conocemos como José Cabrera. Y digo que es bueno que esté Camacho presente porque hace más de una semana, si mal no recuerdo, el 17, el lunes 17, él y yo nos reunimos con el ministro de Defensa y el director general de la Policía Nacional aquí en este despacho. Y ellos nos trajeron la información de que tenían conocimiento los altos organismos de seguridad del Estado Dominicano, de que se pretendía tomar el Congreso. El presidente de la Cámara, como nosotros, le solicitáramos un refuerzo en la seguridad y la vigilancia. Y efectivamente, él envió una carta al ministro de Defensa y al director general, como yo envié una el 18 de junio, es decir, el martes de la semana pasada, en la que le planteábamos interponer su buen oficio a fin de reforzar las medidas de seguridad internas y externas del Congreso Nacional de la República por esas informaciones que ellos nos habían suministrado. Y a eso se debe que se haya retornado la seguridad en el Congreso de la República. Ya ustedes vieron los hechos que ocurrieron ayer, que fue un hecho que fue provocado a los fines de que se produjeran los hechos. Lamentable que se enfocaron. Es lo mismo porque se tiene la aprehensión, sectores a lo interno del Congreso Nacional, tienen la aprehensión de que se quiere, utiliza la expresión, vulnerar la Constitución. Y cuando ellos hablan de vulnerar la Constitución, ellos hacen referencia a que, con el legítimo derecho, o el presidente de la República, o una décima parte de una cualquiera de las cámaras, tienen la facultad de introducir un proyecto de ley de reforma a la Constitución. La Constitución, en los artículos desde el 267 al 272, por inclusive, prevé el proceso para reformar la vida. Y aquí, hasta el momento, no se ha citado ningún proyecto en esa dirección para la aprehensión que tienen algunos sectores, fundamentalmente la Cámara de Diputados, compañeros diputados que siguen al compañero Leónel Fernández. Si se somete uno a los que tiene que darle curso, y de conformidad con el artículo 269 de la Constitución de la República, acá tengo en mis manos, si no someten una tercera parte de los miembros de una de la Cámara, nosotros, ya sea Camacho o quienes hablan, estamos obligados a colocarlos en el orden del día, cuando no sea el Presidente de la República que lo someta. De modo, pues, que el incremento, el reforzamiento de las medidas de seguridad aquí en el Congreso de la República, fue una solicitud que hicimos tanto el Presidente de la Cámara como nosotros, a instancia del Ministro de Defensa y del Director General de la Policía Nacional, por informaciones que se tenían, de que se pretendían apoderar del Congreso de la República. Y eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. De ninguna manera porque los legisladores, y yo tengo muchos periodos como legisladores, los mismos que Camacho, los mismos que Cabrera, la función nuestra fundamental es legislar y donde se legisla, es aquí adentro, no allá afuera, como ocurrió ayer. Es aquí adentro, en los plenos de cada una de las Cámaras Congresuales. Y lamentablemente, las minorías deben superdictarse a lo que decidan la mayoría, porque eso es la democracia. Si aquí se decide aprobar un proyecto en la Dirección de Reformar la Constitución, y la mayoría sí lo estima, bueno, lo que hay que darle curso, porque esos son los mecanismos procedimentales que establece la actual Cámaras Magna de la República Dominicana. ¿Hasta cuándo estarán los militares fuera del Congreso? ¿Hasta qué tiempo? ¿Cómo? ¿Hasta qué tiempo estarán los militares? ¿Hasta cuándo sea necesario? ¿Hasta cuándo sea necesario? Porque los hechos de ayer nos vienen a confirmar que tenía razón el ministro de Defensa y el director general cuando se reunieron con Camacho y con nosotros a principios de la semana pasada. Ellos dicen que vienen mañana en una caravana, en una marcha, según anunció el ministro, el ministro sin cartera, Bautista Roda, que por ser ministro debería hablar un poco más de lealtad al presidente, al actual gobierno de la República. Esas informaciones, ¿quiénes eran los que iban a ocupar? ¿Son parte de la sociedad civil o son miembros de Perón? No lo especificaron, pero nosotros partimos que se, según las informaciones que ellos nos brindaron, que serían en coordinación con sectores internos, es decir, con legisladores. No dieron nombre y apellido. Presidente, pero el hecho de que el ministro de Defensa y el director general de la Policía Nacional, lo que se llamaba antiguamente jefe de la Policía, le den esa información a uno, y lo que hay que sorpresar, y tomar en consideración. Presidente, ¿es asesivo? Son muchos militares, muchos policías que hay actualmente allá afuera. ¿Es asesivo hubiera sido si tomaran el Congreso? Eso sí se hubiera una medida asesiva. Presidente, pero eran unos 20 estudiantes junto con diputados que especificaban de su partido. Esos 20 estudiantes o 25 estudiantes junto con los diputados. Oye, yo no hasta vi un diputado, lo tengo aquí en mi celular, que era de vacuna bacana, un policía. Manco Corro para ser más preciso, la Poguani es una tipo agresiva. Presidente, los danilistas, los leonalistas, perdón, se están quejando de que ellos son miembros del PND y que contribuyeron a que el presidente ganara dos veces las elecciones y que ustedes, los danilistas, lo están tratando muy mal. Se están quejando de ese hecho. En el caso mío, pregúntale a los senadores que siguen a Leonel si yo le he maltratado. En el caso de Camacho, pregúntale si él ha maltratado. Y ellos no son los diputados de Leonelita. Le puede preguntar a Leonelita. Gracias por ver el video.